La demanda que hoy estamos presentando tiene un componente muy importante y es el de garantizar la participación de las víctimas en un proceso ante la jurisdicción especial para la paz. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que este es un proceso que si bien tiene un componente penal, ante todo, tiene un enfoque de justicia restaurativa. Y el enfoque de justicia restaurativa implica poner a las víctimas en el centro de las discusiones y en el centro del proceso que no ordena restablecer las condiciones de goce efectivo de los derechos de los cuales disfrutaban antes de la victimización e incluso que al pasar la vigencia de un estatuto de ciudadanía Potestativa significa que la jurisdicción especial para la paz puede determinar si la víctima no participa o no. Mientras que la participación obligatoria implica que la víctima siempre en todos los procesos de definición de planes restaurativos debe participar. Un requisito sin igual no para la concertación de este plan y la aprobación de este plan. ¿Cuáles son los argumentos de la demanda de constitucionalidad de la ley de procedimiento de la JEP en relación con la participación del Ministerio de Defensa? Con relación al artículo 7 de la ley 1922 de 2018, nosotros estamos demandando la intervención del Ministerio de Defensa en todos los procedimientos que involucran a la fuerza pública. A nuestro juicio esta intervención es inconstitucional. Primero porque plantea un trato discriminatorio para las víctimas de crímenes de Estado. Con esta participación se vulnera el principio de igualdad de armas, ya que a los miembros de la fuerza pública que comparecen por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, se les estaría otorgando, además de la defensa técnica, una defensa por parte del Ministerio que sería más de carácter político y podría inclinar la balanza a favor de ellos en los procedimientos dentro de la JEP. Asimismo, este artículo vulnera el principio de separación de poderes que establece que la rama del poder público, la rama de la justicia debe tener plena autonomía e independencia. Y si el Ministerio entra con la facultad de interponer recursos y de participar de todas las diligencias, lo que está haciendo es afectar este principio de plena autonomía de independencia para la JEP. Parte de la demanda del artículo 20 tiene que ver con el parágrafo primero y único que tiene este artículo, que se refiere principalmente a la reserva que tiene que haber sobre los archivos y documentos que recolecte la JEP en razón de sus funciones dentro del sistema integral. La demanda daba en el sentido de que tanto el sistema interamericano de derechos humanos como la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha dicho que los documentos que se recolecten que tengan que ver con graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario son públicos, no se les puede aplicar ningún tipo de reserva y sobre todo no se les puede aplicar ningún tipo de prohibición sobre su reproducción. Nosotros lo que decimos es, la jurisdicción lo que va a conocer principalmente es graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, genocidios, inclusiones extrajudiciales y otro tipo de delitos a nivel internacional. Por lo tanto, es absurdo pretender que la JEP tenga que guardar reserva de estos documentos cuando claramente contradice tanto el estándar internacional como el nacional frente a la reserva de estos documentos. Ha sido una exigencia de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad en su conjunto que todo este tipo de documentos se den a conocer justamente como una medida y una garantía de no repetición frente a estos crímenes. El argumento es que el artículo 20 de la ley 1922 al proclamar la facultad de que la jurisdicción especial de paz y la unidad de investigaciones podrá ser a documentos e informes solamente menciona que lo hace con base en la facultad de entregar informes a la confesión de la verdad. Se olvida que también hay obligación de los comparecientes de entregar informes a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y con esto se fracciona la integralidad del sistema. Es decir, quienes comparecen no solamente tienen que entregar información a la JEP, sino información coherente y consistente tanto a la condición de la verdad como a la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Dado que la jurisdicción especial de paz es quien tiene facultades coercitivas, es quien puede forzar a que los comparecientes efectivamente cuenten la verdad sobre cuál fuerza la suerte y el paradero de las personas desaparecidas como requisito para poder acceder a beneficios. Esta omisión podría dar a entender de que se declaran a la condición de la verdad, pero omiten información en la unidad de búsqueda podrían obtener beneficios y eso no es así. La ocupación frente al artículo 7 de la ley 1922 es que poner en la jurisdicción de poderes propias a un Estado Social de Derecho porque le da una calidad de interviniente en un proceso que no debe estar, donde no debe estar representando ni interviniendo a favor de los comparecientes en este caso porque para eso el sistema y en especial la jurisdicción y la ley ha contemplado todas las garantías para los comparecientes. Es más, para la Fuerza Pública, los agentes de la Fuerza Pública han contemplado un tratamiento especial. Entonces esto consideramos que es un trato desigual con respecto a las víctimas de crímenes de Estado, pero también porque, insisto y reitero, viola el principio de división de poderes. Es tratar de hacer de este tipo de procesos, procesos no judiciales y no políticos. ¿Y por qué el Ministerio de Defensa estaría tratando de participar en las audiencias en la JEP? Bueno, no. Realmente consideramos que esa intervención es ilegítima y creemos que es una intromisión a la autonomía y a la independencia también de la Asociación Especial de Paz. Gracias.